Acordate que tocas dos veces el y-sharp y graba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Voy a ver. Gracias. 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 los otros tres o no, está parejo. ¿Real Bulldog? Y, pero vos decís que Real Bulldog ahora está en Cóndores o algo así, dijiste. Esperá, ¿cómo el mismo grupo? Ah, está, sí. No, por eso, Real Bulldog es un club que ya jugamos un montón de veces y los volvíamos. Lineteros jugamos la semana que viene, un cuarto. Pero sí lindo grupo, la verdad. No sé, tuve un problema con la cuenta Plus o algo así, que no lo dejaba entrar. Lineteros jugamos. A ganar ese, oكون chilena un buen cállado y lo tenemos para. Lineteros ligamos. No철itos gravamos. Gracias. 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 ¡Gracias! Visita ¡Increíble! Sí, abrió un culo tu Menos cuatro, creo. Sí Gracias. 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 Ruiz por Torres. Ruiz por Torres. Ya lo pusiste. No, no, ponés Ruiz. Ya lo habías puesto, Emma. Por eso te dije que ya lo había puesto, igual. Je. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Solo. No. 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 ah si seguía con fall pasito otra se largó feo acá si si sí y sí y y y y y y y Salgo yo Listo, Víctor Vamos, Víctor, ahí Es todo ahí, si querés Pum Ah, era para seguir laterilizando Uff, qué bailón, vos Sí Uff, qué bailón Uff, qué bailón Segura y cortita, Víctor Listo Vario un poco, Víctor Ahí está, allá está Uff, la Uff Buen ese ¿Por qué está tan lejos Mati, boludo? Bien Ahí está, buenísima Ay, Fabi, modo pinball Sí ¿Qué va, Víctor? Estoy ¿No te sacó amarilla, Pablito? Ah, ahí está Ok Salgo buenísima listo no buenísimo ¡Oh! ¡Bien, Victor! ¡Uh, no Fabi! ¡Bien, mira se fue Fabi, me metí melón...! ¿Eh? ¿Tas hito ya? ¡Eh! ¡Uf! Bien, Fede Mirá que Mirá lo que es la com Mirá, Pablito Tuyo, Víctor Buenísima Entra Buenísima Me olvida de decirle que no se tire No hagan boludeces Que las amarillas cuentan Si, es como una de libertadores Todo cuenta ¿Qué está ahí? No, no, ya está, dale No, porque El patio ahí donde duran los perros Cuando llueva así muy fuerte Y en poco tiempo se inunda, viste Y el perro se mojó Pueden sacar pausa Cuidado que me andaron todo arriba El bar Ay, ¿qué fue eso? Porro, Dios Bien, Kun Mamita este Fede Al medio, boludo Uy, buenísima Abrí, Víctor Eso Bomba No Si queréis juego Si Si Jajaja Jajaja Buenísima 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 Salgo 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 Listo Partidazo muchacho Jajaja Jajaja Vamos a Vamos a las estadísticas Dos goles y no una amarilla Está bien